¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio poder estar acá en esta hora. Que Dios bendiga el esfuerzo que cada uno de ustedes han hecho en esta hora. Amén. Quiero que vayan conmigo al libro de Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 26. Y cuando lo tengan me contestan con un amén. Santiago 2, 14 al 26. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Santiago 2, 14 al 26. Si no trajo Biblia también van a estar proyectando la palabra del Señor en el proyector. Amén. Y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El subtítulo en mi Biblia dice la fe sin obras es muerta. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Gloria a Jesús. Hemos leído la palabra del Señor en esta hora. Así vamos a entrar en un momento de oración para que sea el Señor hablando de nuestras vidas. Bueniamantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor amado, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta hora, Señor amado, nos humillamos ante tu presencia, Padre mío. En esta hora reconozco, Padre, mi total dependencia, Señor amado de ti, bendito Dios, y que es separada de ti. Y sin tu ayuda, Espíritu Santo, nada podemos hacer porque tu palabra lo dice, Señor. En esta hora, Padre mío, te pido, Señor, que seas tú preparando cada corazón, Señor, de cada oyente presente en ese lugar, Señor. Y todo aquel que escuchará este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Y que juntos podamos ser edificados, Señor, te pido que alumbre los ojos de nuestro espíritu, Señor, que aumente nuestra fe, Señor, por medio de tu palabra. Que podamos crecer en conocimiento, Señor, danos revelación, Señor, en esta noche, Espíritu Santo, salva, liberta, Señor. Solamente tú sabes de que tenemos necesidad, Señor, creemos en esta hora que tu palabra, Señor, no volverá vacía. Y que por la fe en tu nombre, Jesús, ha de producir frutos en nuestra vida, Señor, para la alabanza y gloria de tu nombre, Padre. En tus manos pongo mi vida, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, dándole toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y los jóvenes del Señor dicen, amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor, desde allá atrás lo escuché, amén. Gloria a Dios, Dios bendiga nuevamente el esfuerzo que ha hecho cada uno de ustedes de estar presente en este lugar. Yo sé que es lunes, está frío y tal vez por preferencia quisieran quedarse en casa, pero sabemos que ningún esfuerzo en el Señor es en vano, amén. Gloria a Dios, en esta hora le he puesto nombre a este tema y le puse la fe y las obras, amén. Todos en el mundo creen en algo o en alguien, amén. Aún los ateos, los que dicen no creer en Dios o en nada, creen en sus teorías, pero una teoría es algo que no tiene suficiente evidencia para decir que es algo acertado o algo válido. Por eso es una teoría, amén. ¿Cuántos aquí tienen fe en Jesús? Quiero que levanten la mano, todos aquellos que tienen fe en Jesús. Ahora, ¿cuántos aquí creen que Jesús es Dios y que Él murió por sus pecados? Amén. ¿Cuántos aquí creen que Él vive aunque no lo podamos ver? Amén. ¿Cuántos aquí creen que Él realmente resucitó? Amén, gloria a Jesús. Nosotros, la mayoría acá veo que somos cristianos, amén. Ya sabemos lo que dice la Biblia sobre la fe, ahora quiero abrirlo para que cada quien, el que se sienta cómodo pueda participar y decirme o explicarnos en sus propias palabras, ¿qué es la fe para usted? ¿Qué es la fe para usted en sus propias palabras? No sé si hay algún valiente que quiere levantar su mano y si no, está bien, no lo voy a forzar. Gloria a Jesús. El hermano, gracias hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La fe, bueno, en Hebreo capítulo 11, uno dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para mí también la fe, hermano, aquello que nos impulsa a actuar, actuar porque Dios nos manda, ¿verdad? Como dice también que en el mismo Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan. Amén. Y a veces nosotros decimos que somos cristianos y tenemos fe, pero muchas veces, como leíamos, no actuamos, no actuamos, sino que lo que tal vez nosotros pensamos, que tenemos un pequeño conocimiento. Amén, gracias. Gracias, gracias, hermano. Amén. Me encantaba lo que él decía. Él decía que la fe era el impulso para actuar. Amén. No sé si hay alguien más que quiere dar su versión de lo que significa la fe para usted. Alguien que levante la mano. Y si no, it's okay. Amén. Yo sé que no todo el mundo se siente cómodo participar, yo lo entiendo. Pero un ejemplo que, algo simple, ¿verdad? Que me venía a mí la mente mientras yo estudiaba este tema, era que la fe es como gasolina a un carro. Ok, se lo voy a simplificar así de simple. Sabemos que la gasolina o el petróleo es un combustible que tiene un gran valor, ¿verdad? Incluso si no está mal, nosotros no lo producimos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que comprarlo afuera de otros países, como Qatar o Dubai. Estos países que si usted busca en Google, son países muy prosperados, con gente muy adinerada, porque ellos son dueños de lo que es el petróleo. Y sabemos que si usted tiene un carro, por más bonito que sea su carro, por más lujoso que sea su carro, si su carro, si usted no le echa gasolina a ese carro, ese carro no va a caminar, ¿verdad? Usted no lo va a poder conducir, al menos que sea una Tesla. Porque necesita la gasolina para caminar, por más que usted limpie su carro por fuera, ese carro no va a caminar porque le falta algo esencial, esencial que es la gasolina. Ahora digamos que usted ya le echó gas a su carro y ahora le toca usarlo, pero decide no por el temor, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando comienzan a aprender a manejar, tienen mucho nerviosismo, sienten mucho temor de que van a ir a chocar o a pegarle otro carro. Así que digamos que usted decide, no, no voy a manejar, aunque ya le echó gas a su carro. ¿Qué pasaría con su carro? Se quedaría ahí sentado, no sabrá usted cómo se siente el carro al manejarlo y usaría otros métodos de transportación. O sea, nunca se daría cuenta si es capaz de manejarlo o no. ¿Están conmigo? ¿Siguen con mi ejemplo? Y así como un carro necesita gasolina para conducir, seguido por nuestra acción de encender el carro y decir, ok, lo voy a manejar, ya le eché gasolina, ya lo encendí, ahora lo voy a manejar. Así nuestra fe debe de estar acompañada por las obras, amén. Así que vamos a examinar en esta hora lo que dice la Biblia sobre la fe y las obras, amén. Y traigo tres puntos en esta noche, voy a tratar de ser breve. Y el primer punto que traigo acá es, ¿qué es la fe? Amén, ¿qué es la fe? So, según la Biblia, en Hebreos 11.1 voy a estar usando traducciones, traducción lenguaje actual. En Hebreos 11.1 dice, la fe o confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Amén. También está aquí proyectándose. So, vemos en cómo define la palabra del Señor la fe, vemos que la fe tiene dos requisitos, amén. Dice, la fe, vemos que tiene la confianza y la certeza, ¿verdad? Confiar en Dios y creer en Dios son cosas muy distintas, ¿ok? Confiar y creer en Dios son dos cosas muy distintas. La confianza es una esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. O sea, cuando nosotros estamos confiando en el Señor, cuando nosotros decimos estoy poniendo mi confianza en Dios, nosotros estamos confiando que Dios hará aquello que nosotros le estamos pidiendo a Él en oración. Nosotros estamos confiando que el Señor va a obrar en aquella dificultad, en aquel problema. Y nosotros depositamos en Él nuestra confianza y esperamos, amén, con la esperanza de que el Señor nos va a responder, amén. Esa es la confianza. Ahora la certeza, que es la segunda parte de esta definición, según la Biblia, la certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Para tener certeza segura y clara, primero tiene que ver un conocimiento. Así que para usted tener certeza, usted y yo poder tener certeza, tiene que ver primeramente un conocimiento. ¿Y cómo es que usted y yo podemos crecer o tener un conocimiento de quien Dios es? Es pasando tiempo con Él, amén. Cuando usted pasa tiempo con una persona, usted aprende a conocer a esa persona que le gusta, que no le gusta, comparte cosas íntimas con esa persona, usted comparte tiempo y es lo mismo con el Señor, amén. La fe de muchos puede, pueda conmoverse o agitarse cuando vienen momentos difíciles porque no han aprendido a conocer a Dios, amén. Posiblemente tienen, tienen fe, ¿verdad? De creer, creen que Dios existe, creen en Dios, pero no han aprendido a tener esa certeza porque no han dedicado ese tiempo para conocer al Señor, amén. Y nuevamente para conocer a Dios tenemos que compartir tiempo con Él, cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros vemos que el Señor nos llama a nosotros, sus amigos. ¿Cuántos aquí tienen amistades? Dentro y fuera de la iglesia, amén. Y algo que todos nosotros hacemos con nuestras amistades es hablar con ellos, es compartir tiempo con ellos. Y Jesús se refiere a nosotros como sus amigos. Así que nosotros podemos compartir tiempo con el Señor en la oración. Y la oración es simplemente hablar con Dios, así como yo estoy acá viéndolos a ustedes y hablando con ustedes en esta hora, amén. Es lo mismo cuando nosotros entramos en un momento de oración y compartimos tiempo con el Señor, amén. El comentario del diario Vivir dice, el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Ok, eso el punto inicial es creer que Dios es quien Él dice ser. Y el punto final de la fe termina en que nosotros creemos en su palabra y en sus promesas para nuestra vida, amén. Vamos a ver cómo Jesús describe en sus propias palabras lo que es la fe. Vamos a Juan 20, Juan 20, 24 al 29. Juan 20, 24 al 29. Dice. Pero Tomás, uno de los doce, llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieron en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos, perdón, y me tire mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Vemos en el versículo 27 que Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. ¿Y qué es una persona incrédula? Una persona incrédula es lo opuesto a un creyente. Amén. Una persona incrédula no cree. El incrédulo en definitiva tiende a no creer. Por lo general busca pruebas o quiere analizar diferentes versiones para convencerse. O sea, no cree con facilidad. Y vemos el ejemplo en estos versículos de Tomás. Tomás tenía que ver para creer que Jesús había resucitado. Aunque él había caminado con Jesús, él había estado cerca de Jesús. Él había escuchado que Jesús iba a morir, pero iba a resucitar. Y aún así, él no creyó en su palabra. Amén. Él tenía que verlo para creerlo. Amén. Por eso vemos que el Señor le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. ¿Será que es malo dudar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que es malo dudar? Amén. Su hermano Fernando dice que la Biblia dice que es pecado dudar. Y es cierto. Y también puede tener sus buenas o positivas opciones. Y quiero explicar eso un poquito más. So, algunos necesitan dudar antes de creer. Así como vemos en el ejemplo de Tomás. ¿Verdad? La duda puede motivarnos, motivar preguntas y estas provocan respuestas y las respuestas son aceptadas. So, a veces la duda nos puede llevar a tener curiosidad. ¿Verdad? A tener una mente abierta para ir y buscar las respuestas. ¿Verdad? Hay temas posiblemente que uno no lo sepa todo, ¿verdad? Sobre lo que dice la Biblia. Pero eso puede motivarnos a nosotros a ir y la Biblia y decir qué es lo que dice la Biblia sobre este cierto tema, por ejemplo. Pero en cambio, cuando la duda se convierte en terquedad, la duda daña la fe. Porque la persona ha decidido creer lo que ellos quieren creer. O sea, no tienen una mente abierta independientemente de las pruebas o respuestas. Y estos tipos de personas que son tercos, ¿verdad? Por decirlo así o que están estancados en lo que ellos quieren pensar. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar con esos tipos de personas en el internet, ¿verdad? Que solo simplemente quieren contender o debatir de la fe. Pero no están abiertos a tener una conversación, ¿verdad? De escuchar nuestra perspectiva de lo que dice la Biblia. Y recientemente, yo nunca entro en debate or nothing. Para mí es una pérdida de tiempo. Porque la mayoría de veces la gente quiere pelear. Y recientemente hubo un hombre que él hizo una pregunta acerca de Génesis. Y cuando la vi, I was like, oh, yo sé esa respuesta. You know, yo sé los textos bíblicos. Yo se lo puedo explicar. No fue nada de un punto, like, yo le voy a comprobar esto. Nada. Simplemente, hey, like, you know, te quiero compartir eso. That's it. Pero él me respondió en forma de que él quería debatir. So, dije yo, okay, so, este quiere entrar en contienda y debatir. Él incluso dijo, oh, esa es tu opinión cristiana. And I was like, no, esa no es mi opinión. Es lo que dice la Biblia. So, vemos que él, la duda de él se convierte en terquedad, ¿verdad? Porque esa duda daña su fe. Él no está abierto a, no está, su corazón no está receptivo para recibir la palabra. Amén. En cambio, una vez tuve una conversación de como cuatro horas con mi tía. Cuando ella nos vino a visitar de El Salvador, nosotros la llevamos a New York. Y nos fuimos en el bus. Y mi tía es católica. Y yo, obviamente, cristiana. Y tuvimos una conversación de Cristo. Yo le pregunté a ella sobre, you know, católicos, sobre su fe, sobre por qué tienen dioses. Y yo le di mi punto de vista conforme a la Biblia. Y no fue nada de entrar en contienda, nada. Porque ahí hubo un corazón receptivo de genuinamente querer aprender. Amén. Así que ahí es cuando la duda puede ser algo bueno porque nos puede impulsar o motivar a tener preguntas. Amén. Así que, ¿por qué traigo eso? Porque vemos en este ejemplo con Tomás de que Jesús no fue duro con Tomás por él tener sus dudas. Lo encuentra donde él está en su caminar de fe. Y lo bonito de Dios es que él nos encuentra donde nosotros estamos. Vemos a otros ejemplos en la Biblia como Gedeón. ¿Verdad? Gedeón pidió confirmación tras confirmación. Creo que ya la última vez se le dice, Señor, no te enojes conmigo si te pido otra confirmación. Y Gedeón, él necesitaba esas confirmaciones para sentirse seguro de que Dios estaba con él. Y vemos que Dios le responde con confirmación tras confirmación. Amén. Vemos en este versículo 29 que Jesús le dice a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y de esto se trata la fe. Amén. La fe requiere que nosotros creamos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Que esto es lo opuesto a lo que nos enseña el mundo. Incluso me acuerdo que había un programa, no sé si todavía existe, que se titulaba Ver para Creer. Amén. Entonces, vemos que eso nos enseña el mundo, que tenemos que ver para creer. Pero en el Señor es lo opuesto. Tenemos que creer para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. La fe requiere creer para ver, es creer en Dios, en quien Él es, según nos dice su palabra. Y creer en su palabra o en sus promesas, que Él hará lo que Él prometió, aunque no veamos nada. Amén. So, ese fue el primer punto, que es la fe según la Biblia. Ahora el segundo punto es, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Que es lo que leíamos acá en Santiago, ¿verdad? El subtítulo en mi Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Así que, vemos que la Biblia compara la fe sin obras a un cuerpo sin espíritu. En Santiago 2.26, Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos que no es suficiente creer en Dios y en su palabra. Eso puede ser una aprobación intelectual. Es decir, el estar de acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas, pero el solo creer y no actuar es una fe incompleta o muerta. Y hay muchos hoy en día que creen en Jesús, pero no lo demuestran en sus acciones. Hoy en día, todo el mundo se dice ser cristiano. ¿Verdad? Yo no sé si usted, you know, ha conocido a personas fuera de la iglesia que se dicen ser cristianos simplemente porque creen en Jesús. Pero su conducta, su vivir, sus decisiones, sus frutos enseñan lo opuesto. Y eso es lo que dice acá, que simplemente creer en Dios no es suficiente. Porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2.14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y me llamaba la atención cómo termina este versículo con esa pregunta. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá la fe simplemente salvar la alma de alguien? ¿Podrá la fe, simplemente la fe salvar la alma, el alma de alguien? ¿Qué piensan ustedes, no? ¿Lo puede repetir, hermano? Ok, si usted dice que sí. Dios les bendiga. Cuando tenemos fe y venimos a los pies de Cristo, que por medio de la sangre Él somos salvos, pero también por los frutos, que los conoceremos. Entonces, nuestros frutos tienen que ser diferentes a los que hacíamos antes, que son las obras que hoy en día y es la que el mundo ve. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Ok. Tita. Lo mismo, estoy de acuerdo con los dos hermanos, porque vemos, hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz y estaban los dos personas al lado de Él, ¿no? Y ahí ese hombre que estaba al lado de Jesús tuvo esa oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Por la fe, pero también la Biblia nos dice que debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Y me imagino en ese cabal momento, me imagino que Cristo vio que ese hombre, aunque era un criminal, pero como tuvo ese corazón arrepentido, Él vio esos frutos, ¿verdad? Amén. Thank you, guys. Gracias. Vamos a ver lo que dice la Biblia. So, en Romanos 10, Romanos 10, 8 en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 10, 8 en adelante. Nos dice. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Sabemos en estos versículos que la fe y para obtener la salvación requiere dos cosas, ¿verdad? Uno es tener fe o creer en nuestro corazón que Jesús resucitó de entre los muertos. Y el segundo consiste de una acción, que es proclamar con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado y así seremos salvos. Sabemos que aquí hay fe, pero también es acompañada por una obra, una acción, porque tenemos que proclamar con nuestra boca. Amén. Confesar que Jesús es el Señor. Solamente tener fe y no tener obras es una fe muerta, incompleta o infructuosa, porque es imposible que la verdadera fe no produzca naturalmente obras en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando nosotros realmente nos hemos convertido a Jesús, eso va a producir cambios en nuestras vidas. Todo aquel que ha aceptado a Cristo, aun si usted lleva un año, aun si lleva seis meses, dos años, diez años, usted ya no es el mismo. Yo acepté a Cristo cuando tenía 19, ahora ya han pasado 10, 11 años y yo no soy la misma persona que yo era a los 19 años en cuanto a mi fe, en cuanto a mi relación con el Señor. He aprendido a tener una relación con Él, a crecer en conocimiento de quien Él es. Amén. Porque nuestra fe nuevamente produce obras. Y cuando aceptamos a Cristo, eso es el comienzo de nuestra fe, que tiene que ir acompañado con las obras siguientes. Cuando alguien acepta a Cristo y lo confiesa como su Señor y Salvador, ¿será que eso se queda ahí? ¿O qué tiene que seguir? Ya después de que aceptamos a Cristo, eso consiste de las obras siguientes, que es buscar una iglesia. Tenemos que buscar una iglesia para congregarnos porque la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos. Amén. So, buscar una iglesia y asistir. Sabemos que ninguna iglesia es perfecta, ¿verdad? Es un hospital de gente imperfecta. Por eso que estamos aquí, por la gracia, la misericordia del Señor. Yo creo que hay una idea equivocada de la gente inconversa, de que piensan que porque uno es cristiano y va a la iglesia, esa persona ya es perfecta o tiene que ser perfecta. Pero la realidad es que nosotros somos necesitados de la misericordia y de la gracia del Señor todos los días. Amén. So, después de que una persona acepta a Cristo y busca en la iglesia, de ahí tiene que relacionarse y crear amistades o relaciones cristianas. Verdad, también debe leer la palabra y ponerla en práctica, apartarse del pecado, vivir una vida santa para el Señor, servir a Dios y a los demás conforme el Señor ponga en su corazón. Amén. So, vemos que es una fe siguiente que va a producir obras en su vida. Amén. So, regresamos a Santiago 2, 14 en adelante. Santiago 2, 15. En traducción lenguaje actual. Santiago 2, 15 al 17. Dice, si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. So, aquí vemos que nos da un ejemplo y compara a un hermano o una hermana que tiene necesidad. De nada sirve simplemente desearles el bienestar si no les ayudamos. ¿Verdad? Es como que alguien venga acá y diga, no tengo que comer, no tengo donde quedarme, no tengo ropa. Y uno diga, ay, que le vaya bien, hermana. ¿Verdad? O voy a orar por usted. Si nosotros tenemos los medios para ayudar, nosotros tenemos que ayudar como hijos de Dios. Amén. Y así también es nuestra fe cuando no es acompañada por obras. En el versículo 19, en el versículo 19 termina diciendo, también los demonios creen y tiemblan. So, nuevamente vemos que hay una gran diferencia entre confiar y creer en Dios. Vemos que este versículo nos dice que aún los demonios creen en Dios, pero sabemos que ellos no le obedecen. Amén. Ahora veamos lo que dice Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Gloria a Jesús. Dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con impetuo contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó, más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra el cual el río dio con impetuo y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y comienza estos versículos diciendo, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Cuando hablamos de un Señor, verdad, es alguien que tiene autoridad, verdad, alguien que tiene poder, verdad, es como un dueño sobre, sobre ciertas personas o sobre, sobre cosas. Ahora, será que usted y yo podemos hacer esa afirmación hoy que Jesús es nuestro Señor, verdad, porque Jesús dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Será que usted y yo estamos caminando en obediencia en este día? ¿Será que usted y yo estamos viviendo una vida de obediencia al Señor y podemos decir confiadamente Señor, Señor o será que el Señor nos dijera en esta hora, ¿Por qué me estás llamando Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo que hagas? Amén. Jesús y después vemos que Jesús compara la fe sin obras a una casa fundada sobre la tierra o la arena, más compara aquel que oye su palabra y la pone por obra a un hombre que construyó su casa sobre la roca, amén. Dice que vino, vino los vientos, vino tormenta, pero esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca, amén. ¿A dónde está fundada su fe ahora? ¿Está fundada en Cristo, en su palabra? ¿Será que su fe tiene raíces en Cristo Jesús? Amén. El que tiene fe y no tiene obras se engaña a sí mismo, según Santiago 1.22, Santiago 1.22 nos dice Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Ok, so nuevamente dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y que termina diciendo engañándonos a vosotros mismos, amén. Y así hay muchos que están en las iglesias, pero no son cristianos, tienen una fe muerta y se engañan a sí mismo. Porque nuevamente creer en Jesús no es suficiente. Cuando nosotros confiamos en Dios y ponemos por obra esta palabra y como dice acá que no solo uno sea un oidor olvidadizo, uno se engaña a sí mismo, amén. Tenemos que poner esta palabra por obra, amén. Porque si no estamos viviendo una fe muerta, amén. ¿Están conmigo? Amén. Y el tercer punto es la fe se perfecciona por medio de nuestras obras. La fe se perfecciona por medio de nuestras obras. En Santiago 2.21 en adelante nos dice ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, amén. Vemos que Abraham, él es conocido como el padre de la fe. Una y otra vez la fe de Abraham fue probada. Una y otra vez el Señor lo llama y le dice que deje su tierra, que deje su parentela y que él iba a decir donde él tenía que ir. Y dice que Abraham obedeció al Señor sin saber a dónde él iba. Él dejó su tierra, dejó su familia y se fue por la fe, amén. Y después vemos que Dios le promete a Abraham ya de una edad muy avanzada en su vejez que le daría un hijo, un heredero, amén. Y en Génesis 15.6 nueva traducción viviente dice Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Vemos que después de largos años de espera Abraham y Sara por fin tuvieron a su hijo Isaac y Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Y en Hebreos dice de que por la fe Sara recibió fuerza del Señor para dar a luz ya en su vejez, amén. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer en Santiago 2, 21 al 24. Vemos que Abraham fue justificado por su fe, acompañado de obediencia, demostrándolo por sus obras. Dios le instruye a Abraham a ofrecer a su único hijo Isaac como un sacrificio. En Hebreos 17 al 19 en traducción lenguaje actual, Hebreos 11, 17 perdón, al 19. Nos habla un poco más acerca de la actitud de Abraham. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir, amén. So vemos que Abraham fue justificado por la fe, amén. Ahora vemos el ejemplo de Noé. Vemos que Dios le dice a Noé que iba a borrar a todo hombre de la faz de la tierra y de ahí le instruye a que construya una arca de madera y le da instrucciones. Y Noé vemos que lo hace y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero se cree que pasó varios años cuando por fin sucedió el diluvio. Y en ese diluvio solo se salvaron ocho personas, Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé, amén. Vemos en Hebreos 11.7, Hebreos 11.7, traducción lenguaje actual. Dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucedieran, que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Sabemos que Noé tuvo fe y también tuvo obras porque lo obedeció al Señor, aún sin ver nada. Amén. Ahora en conclusión, la fe requiere creer para ver. Y tiene dos requisitos, es creer en Dios, en quien Él es según nos dice su palabra. Y número dos, es creer en su palabra, promesas que Él hará, lo que Él prometió, aunque no veamos nada. La fe requiere obras, así como vimos en el ejemplo de Abraham y de Noé, y muchos más en la Biblia que tal vez no toquen esta noche. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta y el que tiene fe y no tiene obras se engaña a sí mismo. Amén. Así que que nuestra fe, hermanos, especialmente cuando nosotros leemos de la palabra del Señor, que así como dice en Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra esta palabra, porque si no lo estamos haciendo, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Pónganse en pie en esta hora. Gloria a Jesús. Y vamos a hacer una breve oración, que el Señor sea aumentando nuestra fe, mientras pasa nuestro hermano en esta hora. Buen amantísimo, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por lo que has hablado a nuestra vida, Señor. Creemos por la fe, Señor, que esta palabra no volverá vacía, sino que producirá el efecto, Señor, producirá frutos en nuestra vida, Señor, para la alabanza y gloria de tu nombre, Padre. Yo te pido, Señor amado, que tú seas aumentando nuestra fe cada día más. Que nos ayudes a crecer en conocimiento de tu palabra, Señor. Y que nuestra fe genuina, Señor, pueda producir esas obras, Señor. Esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que nuestra fe no sea infructuosa, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder crecer en conocimiento de quien tú eres, Señor. Porque sabemos, Dios del cielo, que sin fe es imposible agradarte, Señor. En esta hora, Padre, te bendecimos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, tú eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Gracias, damos a Dios, hermanos, por la palabra que Dios ha traído a nuestro corazón en este día. Tome asiento por un momento. Qué lindo tema. Él sabe que la Biblia dice, en una de las cartas del apóstol Juan, dice que es la fe que vence al mundo, que ha vencido al mundo. La fe, nuestra fe. Y yo quiero añadir un poquito al tema de la fe tan importante. En eso se basa el Evangelio de Cristo. Que por la fe, como le dijo el Señor a Tomás, ¿verdad? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y Él le dice, sé creyente y no dudes. La duda es lo que estorba a la fe. Yo he predicado el tema de la fe en algunas ocasiones. Y he puesto algunas ilustraciones que nos ayudan a entender qué es la fe. Y uno es del niño, ¿verdad? Que está en el incendio. Que está lleno de humo. Y está en un tercer piso. Y el papá le dice, hijo, tírate, yo te voy a agarrar con mis brazos. Y el niño le dice, papá, pero yo no te veo. Y él le dice, no, confía en mí. Tú no me ves, pero tírate, yo te voy a agarrar. Y al final, cuando el niño ve que se va a quemar, que no hay otra solución, él se deja ir y el papá lo toma en brazos. Él no lo miraba, pero sabía que ahí estaba y que él iba a sobrevivir. Eso tiene que ser en el Evangelio, creer al Señor. Creer lo que aquí está escrito. Aunque todo el mundo alrededor dude, hay millones de gente que dudan, que no creen, que se burlan, pero nosotros creemos esta palabra. Y Dios honra la fe. Por eso Dios honró a Abraham. Otro ejemplo de fe. Es verdad, la mujer cuando está embarazada. Ella no ha visto al baby, pero anda contando que va a tener un bebé. Y anda comprando cuna, comprando ropa. Y ella dice, se me mueve. Y los otros dicen, será verdad. No lo ha visto, pero ella va a ver un bebé. Eso es fe. Algo que usted no lo ha visto con sus ojos, pero usted cree que vendrá. Amén. Eso es la fe. Bendito el Señor. Solamente usted sabe cuánta fe usted tiene. Y en cuanto a la duda, como humano siempre puede llegar la duda. Puede llegar la duda. Le llegó la duda a Elías. A Elías le llegó duda, ¿verdad? Elías se fue a encuevar. Juan el Bautista. Hasta mandó, imagínense, que él había visto descender el Espíritu Santo. Había baptizado al Señor Jesucristo. Pero cuando estaba preso, mandó a uno de sus discípulos. Vayan a preguntarle si él es o vamos a esperar a otro, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vayan y cuenten lo que el Señor ahí sanó. A los ciegos, a los mudos, él hizo milagros ahí. Vayan a decir, cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Bendito el Señor. Así que póngase en pie, vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por la palabra. Yo quiero decirle, amado joven, amado hermano que está aquí. Que el don, la fe es un don dado por Dios. Esto dice la Biblia. En el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Allí dice que nos fue dado el don de la fe. Desde aquel momento en que escuchamos el Evangelio de nuestra salvación. Dice que fuimos sellados. Fuimos comprados a precio de sangre. Gracias. Yo no sé si usted esta noche quiere darle gracias a Dios. Levantando sus manos y decirle Señor. Gracias porque me has dado la fe. Si usted no tiene fe. Si usted no tiene mucha fe hoy. Dígale al Señor. Señor, dame fe. Como gritaban aquellos enfermos y le decían a Jesús. Aumenta nuestra fe. Aumentanos la fe. Padre, muchas gracias. Sé mi Dios que algunas veces puede llegar la duda. Señor, pero esto a ti no te agrada. Lo que a ti te agrada, Señor, es que te creamos. Eso dice tu palabra. Señora, que es necesario que el que se acerca a ti crea que le hay y que es galardonador. Que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Gracias. Gracias, gracias porque a nosotros nos has dado esta fe. Señor, perdónanos si muchas veces dudamos. Y ayúdanos, Padre, a llenarnos de esta fe. Y cómo vamos a aumentar la fe cuando tenemos contacto con la palabra, cuando tenemos comunión con Dios, cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Padre, en esta noche le damos gracias, gracias, gracias. Por la fe somos salvos poniendo la confianza en el Señor Jesucristo. Y esta noche quizás haya alguien aquí o entre los cientos de personas que están mirando este video. Quizás haya alguien que todavía no ha puesto su fe, su confianza en el Señor Jesucristo. Y hoy yo quiero pedirle que usted ponga su fe en el Señor. Dice que si creyeras con todo tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, yo sé que todo el mundo cree. Pero dice que con la boca se confiesa para salvación. Tienes que actuar, confesar. Romanos 10, 13 dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted está aquí o está mirando este video y quiere aceptar a Cristo, reconciliar, ore conmigo. Diga esta palabra. Señor Jesús, diga conmigo. Señor Jesús, yo creo que Tú eres Dios, que veniste a este mundo a morir en la cruz para salvarme. Y esta noche yo me acerco a Ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Diga así. Lávame Señor. Señor, límpiame con esta sangre que Tú derramaste en la cruz del Calvario por mí. Gracias Jesús, dígale. Gracias Jesús porque moriste en mi lugar. Acepto en este día el perdón de mis pecados y recibo por la fe el regalo de la vida eterna. Y te pido que me selles con Tu Espíritu, Señor, para que me des la fuerza y guíes mi vida para vivir agradándote, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí en esta noche que ha reconciliado, le ha pedido perdón al Señor, usted puede venir aquí al altar que yo quiero orar por usted. Si usted lo ha hecho a través de la televisión, a través de este video, a mí me gustaría que usted mande un comentario con su nombre y dándonos a conocer si usted está aceptando a Cristo, usted reconciliando con Él para nosotros orar por usted, ayudarle en oración, pidiéndole a Dios que Dios lo ayude a seguir adelante. Sea un hermano o un hermano que lo ha hecho a través de esta transmisión, no es casualidad que usted se haya quedado escuchando este mensaje hasta el final, esperar el llamado, es porque Dios está tocando las puertas de su corazón. Así es como Dios toca, así es como Dios llama. Él dice aquí estoy a las puertas y llamo, si tú abres yo voy a entrar a ti, voy a cenar contigo y tú conmigo. Esto es una comunión íntima, una relación de amistad, por eso Cristo dijo ya no lo voy a llamar siervos, lo voy a llamar mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas los amigos si verdad, eso es lo que quiere ser Jesús, el amigo, Él es el amigo que nunca falla. Padre, gracias en esta noche, Señor venimos ante ti a darte las gracias por la juventud del remanente fiel, venimos también a pedirte Dios mío que sanes aquel que está enfermo. En la iglesia, Dios mío, hay hermanos que están mal de salud y hermanos que nos miran a través de la transmisión también, tienen familiares, las estadísticas dicen que está aumentando tanta peste, tanta fiebre, gripe, coronavirus revuelto con la gripe que normalmente aparece con el invierno. Señor, Señor, pero nosotros estamos confiando en ti y oramos por toda persona que está enferma, suplicándote mi Dios que tú la levantes de esa cama, que ponga la sanidad en este cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos mi Rey de Gloria, ahora Señor yo te pido por todos los jóvenes aquí presentes y aquellos que están en tu casa Señor, que no vienen los lunes, hoy te los ponemos en tus manos. Pedimos Dios que tú pongas en ellos el anhelo, el deseo de acercarse al templo para venir a aprender de tu palabra, servirte Dios mío y adorarte junto a los demás jóvenes que aquí vienen a este culto. Muchas gracias Rey de Gloria en esta noche, bendiga a cada uno, nos vamos a ir a nuestros hogares, pero nos vamos bendecidos Señor, porque la palabra tuya es bendición. Nos ha dado el privilegio de venir al templo, donde tu palabra dice mi Dios que aquí es donde tú envías palabra de vida eterna. Aleluya y envías tu bendición y vida eterna, muchas gracias, te pido Dios que en el camino nadie vaya a tener ningún, ningún problema Señor, que lleguemos en bendición a nuestras casas. Madre Dios mío que el clima está tan frío, Padre te pido que bendigas a cada uno en el nombre del Señor Jesús. Levante tus manos, dígale Señor te agradezco con todo mi corazón que me hayas dado el privilegio de estar esta noche. Ayúdame cada día Señor, quiero serte fiel, dígales Espíritu Santo, ayúdame, sé mi guía Señor y apártame del pecado, apártame del mal. Y si esta noche suena la trompeta llévame contigo, si esta noche decide llevarme Señor, que tú me recibas en tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús y usted responde, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga.